Bueno, faltan días nada más para que se concreten las elecciones en nuestra universidad. Cerca de 15.000 personas van a estar eligiendo a sus autoridades. Esto no es un evento menor porque por un lado defiende la democracia dentro de las instituciones, pero además vamos a elegir a nuestros representantes, no solamente a nivel interno de la universidad, sino también en vinculación con todas las organizaciones. En este caso, la conducción actual, Roberto Rovere y Jorge González buscan su reelección. Así que los tenemos aquí en nuestro estudio acompañándonos. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes a ustedes. Bueno, la pregunta primera y obligada es, ¿por qué quieren seguir siendo la conducción de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, sin duda cuando uno inicia una gestión, a lo largo de una gestión se llevan adelante proyectos que generalmente se planifican y se establecen en una estrategia desde el inicio. Pero además de eso también van surgiendo, ¿no es cierto?, otras propuestas, nuevos proyectos. Y de alguna manera, bueno, hoy estamos atrás de algunas de esas propuestas y proyectos que se han ido generando a lo largo de la gestión. Algunos relativamente afianzados, otros aún no. Y otros en sus comienzos. Y de alguna manera, bueno, uno pretende dar continuidad para justamente acompañar a esos proyectos y lograr que se concreten, lograr institucionalizar esas propuestas. Así que, concretamente, es esto lo que uno busca. Profesor González, ¿cuáles son aquellos puntos que creen que han sido fuertes en la conducción en estos cuatro años por lo cual pueden volver a elegirlos? Fuerte empezaríamos por la cuestión académica. Quiero decir, hemos iniciado en el 2018 todo lo que es innovación curricular. Hemos afianzado los institutos de investigación de doble dependencia. Esto es importantísimo para la universidad porque realmente genera una situación distinta a los institutos que tienen en algunas universidades. Doble dependencia, que dependen de CONICET y dependen de nosotros. Y, por supuesto, porque creemos que hay algunas cuestiones que todavía no están resueltas. Entre las cuestiones que nosotros vemos que sirven para afianzar la universidad en el marco, por ejemplo, de la sociedad, de la universidad barriera, las prácticas sociocomunitarias, es decir, todas aquellas cuestiones que sirvan a la apertura de la universidad. ¿A partir de qué comenta y nombra estos programas de vinculación con el medio? ¿Creen que han avanzado en vincular a la Universidad de Río Cuarto con el entorno? ¿También porque es una de las finalidades de la institución? ¿O todavía hay mucho por hacer? No, no. Sin duda que uno ha, creo que, fortalecido algunas actividades de vinculación que la universidad trae desde hace muchos años. Algunas otras se han generado algunos proyectos que fortalecen esas actividades de vinculación en otros niveles sociales, con otros sectores de la comunidad. Pero, sin duda, queda mucho por hacer. O sea, a ver, vamos a un caso, la Universidad Barrial. Sin duda entendemos que es una propuesta que ha dado inicio hace tres años atrás, con muchas cosas para mejorar, con muchas propuestas nuevas, con una instancia que tiene que darse en el debate de la universidad. Esto que surgió como un proyecto, como un prototipo, bueno, la idea es trabajarlo en profundidad y vincularlo a las actividades propias de las unidades académicas, es decir, las propias facultades. Y, por supuesto, que dentro de ese marco hay mucho más todavía para vincular y articular con la comunidad. Y el objetivo es ese, es decir, la idea es trabajar esto, ordenar, institucionalizar y a partir de allí también dar otra dinámica que parte desde el propio reconocimiento hacia docentes, hacia estudiantes. Lo mismo que hemos hecho con las prácticas sociocomunitarias, en la que la instancia es, de alguna manera, la misma. Con la multiplicidad de actividades que se pueden ir generando en este marco, en una instancia fundamentalmente de formación, de formación, de capacitación en oficios, o en formación técnica, que nos parece que es una instancia importante para trabajar desde la universidad. Algo nuevo, con posibilidades de reconocimiento, no solo desde la universidad, sino también con reconocimiento ministerial, si es que las cosas se estructuran como deben ser estructuradas. Así que la idea es trabajar esto en una perspectiva y, por supuesto, este es uno de los desafíos que tenemos. ¿Y el contexto actual anima o desanima a seguir en la conducción? A ver, yo creo que todo anima, son desafíos. Uno tiene la convicción de llevar adelante, en el caso nuestro, una universidad a la que uno quiere y de la que uno ha sido partícipe durante tantos años de la vida. Sin duda, continuar defendiendo y trabajando por la universidad es un gran desafío. Los tiempos son críticos, ha habido momentos de bonanza en la universidad. Bueno, en estos momentos críticos creo que es cuando más hay que agobizar el ingenio, cuando más debemos trabajar en forma conjunta y aunar esfuerzos de manera de poder salir adelante. Y bueno, seguir trabajando en estas propuestas porque no necesariamente todas tienen que ver a veces con cuestiones presupuestarias, tienen que ver un poco con la voluntad de la comunidad universitaria, la predisposición a trabajar e incorporarse a ese tipo de actividades. A ustedes, como conducción de la universidad, el año pasado les tocó afrontar muchas medidas de fuerza, paros docentes, incluso la toma de la universidad. ¿Cómo creen que esto puede afectar en las elecciones de este año? Es difícil analizar el electorado que tenemos, ¿no? Pero en realidad de las cuestiones de los paros, bueno, son derechos que tiene el trabajador. Nosotros somos respetuosos de esa cuestión. La toma fue una cuestión también que a nosotros nos afectó, en realidad, seis días, no más de eso. Y lo que uno ve en el marco de esto es, por ejemplo, que hubo cambio en el escenario político de la universidad. La verdad que cómo nos afecta solamente lo vamos a poder saber después del escrutinio electoral. Pero hay cambios, por lo menos a nivel de estudiantado político muy fuerte. Bueno, veremos cómo afecta a las elecciones, ¿no? ¿Cómo ven la militancia de hoy con respecto a los estudiantes, a los docentes, en lo que vivieron en las elecciones anteriores? A ver, creo que, por supuesto, como decía Jorge, está ligado un poco a estas etapas que han transcurrido la universidad. Hoy los contextos son diferentes. Sin duda, dentro del sector estudiantil también. Hoy tenemos una nueva organización, una nueva estructura de conformación de la federación misma y de los propios centros de estudiantes. Con nuevas organizaciones que también han surgido. Y sin duda, esto cambia el panorama. Creo que es un momento también de aprendizajes para quienes hoy están a cargo de la federación. Y estos momentos electorales también sirven para esos aprendizajes. Y creo que esto es lo bueno que tiene la universidad, ¿no? Esta posibilidad de que puedan surgir nuevas agrupaciones, nuevas propuestas políticas para llevar adelante desde lo estudiantil. Y, por supuesto, también desde ahí, desde lo que se pretende institucionalmente como universidad. Porque, obviamente, todos tenemos una pretensión y un objetivo de lo que queremos de la universidad. Así que, estos momentos me parece que son buenos. Pero, sin duda, una instancia fundamentalmente para los estudiantes de aprendizaje. Sí llama la atención el estado actual hoy en los jóvenes. Un poco la despreocupación, ¿no? De estos momentos políticos. Que, sin duda, hay que seguir trabajando de manera de generar ese interés que necesitamos que tengan para que sean personas activas dentro de la actividad política universitaria. Y, en cuanto a la participación, de hecho, se han presentado tres listas. Fueron oficializadas con candidatos a rector y vice-rector para estas elecciones. ¿Cómo califican la campaña que están viviendo estos días en donde se los ve a todos recorriendo el campus, hablando con los integrantes de los distintos claustros? No, y también lo decíamos en los medios, audios nuestros, en la radio. En realidad, la campaña es sumamente respetuosa. Inclusive, hasta en cierta manera es una campaña que no tiene los colores ni las movidas que tenían las campañas anteriores en la universidad. Quizás el escenario político también lleva a que las campañas sean respetuosas, muy calmas, porque realmente el escenario político muestra algo que no queremos mostrar en el ámbito de las universidades. Para nosotros es un hecho muy importante que podamos estar, en este aspecto, transitando la etapa de elección con una tranquilidad absoluta. Pero una de las listas se autoproclama como apolítica. ¿Ustedes cómo ven esta visión, digamos, de lo que son las elecciones universitarias? Que, como les decía al comienzo de la nota, es defender la democracia, pero también en representación fuera de la universidad. A ver, esto ya lo hemos planteado. Yo creo que uno no puede ser apolítico. Pensando que estamos hablando de una política universitaria, y obviamente, si tenemos un objetivo como universidad, vamos a tomar estrategias políticas en pos de la ciencia, la técnica, o la actividad de investigación en la universidad, la actividad de extensión, la actividad con la comunidad, es parte de la política. ¿Vamos a desarrollar una actividad política de vinculación con el medio, con la comunidad, o no lo vamos a hacer, lo vamos a retraer? ¿Vamos a favorecer actividades de investigación, o no, en mayor escala o no? Son decisiones políticas. Entonces, trabajar y discutir de la política universitaria, sin duda, es parte de la universidad. Ahora, el tema es decir, che, estamos haciendo política partidaria. Es otra cuestión. Ahora, eso no quita que no podamos tener, integrando esas instancias o esos espacios de discusión política, a referentes de partidos políticos. Y en buena hora, que lo hayan, porque creo que ahí también, cada uno aporta con su filosofía, aporta a la discusión y al enriquecimiento de lo que pretendemos como objetivo final para la universidad. ¿Y cómo ha sido la relación con las facultades en estos cuatro años? ¿Y cuál es el panorama que tienen de respaldo en estas elecciones? La relación con la facultad siempre ha sido muy abierta. Nosotros debemos reconocer que la articulación que tenemos con los decanos, con las facultades, con cada área de las facultades, es muy abierta y realmente es la forma en que nosotros creemos que se debe llevar esta compleja situación que tienen las universidades. Las facultades cada una hemos tratado de brindarle el apoyo financiero que requieren, hemos tratado de brindarle un asesoramiento cuando lo han requerido y por supuesto han participado también del co-gobierno universitario. Vos recién hacías mención a la cuestión de la toma. En la toma también tuvieron presente cada uno de los decanos cuando se tomaban las decisiones. Creo que en situaciones complejas como las que tenemos, la mejor forma es un diálogo abierto. Y de todos los proyectos que han llevado adelante, por supuesto, en el caso de ser reelegidos, le darán continuidad. En el caso de no ser reelegidos, ¿qué cosas consideran que la universidad no tiene que perder? Bueno, a ver, ¿qué no debe perder la universidad? La calidad educativa que tiene. Es decir, yo por ahí escucho a algún candidato donde dice que la calidad educativa ha mermado. Mira, estoy convencido que no es así. Hay muchísimo esfuerzo de los docentes para poner todo lo suyo en mejorar la calidad educativa. Estamos convencidos de que no se debe abandonar, por ejemplo, todo lo que hace investigación. Fomentar la ciencia y la tecnología es fundamental para la universidad. Mantener la posibilidad de buscar aquellos lugares donde gestionar para ciencia y tecnología es fundamental el financiamiento. Y hay algo que me parece que deberíamos continuar. La universidad barrial, las prácticas sociocomunitarias, vean. Estos programas han sido protagonistas, incluso en relación con los municipios del Gran Río Cuarto, el gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Se ha logrado fortalecer estos lazos? Sí, a ver, un ejemplo claro. La conformación de lo que es el Gran Río Cuarto. Hemos sido total partícipe de esa instancia, de ese espacio de debate conjuntamente con los intendentes de las tres localidades. La conformación de la mesa TIG en el marco también de esta mesa y de esta conformación. La mesa del corredor de Chocancharaba, donde están participando los intendentes que están vinculados, la provincia, distintos sectores vinculados al quehacer, digamos, ambiental, a las temáticas del río y las problemáticas hidrológicas. O sea, creo que esto, sin duda, marca una diferencia en cuanto a la vinculación y un compromiso en la vinculación. Es decir, no estamos hablando solamente de una reunión, vamos a trabajar. De hecho, la reserva, en el caso de la reserva hoy del Chocancharaba, sale como producto de ese espacio de debate, donde en cada reunión se va incorporando un nuevo representante. Y hay gente que le interesa participar. Entonces, creo que esos son los espacios que hay que ir trabajando, con las diferentes problemáticas que, por supuesto, tiene la comunidad, porque para eso estamos, para ayudar a la comunidad a resolver los problemas que tiene. Bueno, y ahora, sí, como personas, más allá de la fórmula, un mensaje de cada uno sobre lo que sienten, lo que piensan y por qué la gente los tiene que elegir. Ah, qué bueno. ¿Por qué nos tiene que elegir? Porque creemos y estamos convencidos de que la gestión nuestra ha sido una gestión buena, en un marco, en un escenario político, en un escenario económico muy dificultoso, que hemos tenido, vuelvo a repetir, un diálogo muy abierto con las distintas facultades, que ha favorecido todo lo que sea investigación, actividad académica, y porque también creemos que hacia futuro debemos manejar con suma cautela la universidad. Nosotros no creemos que los tiempos venideros serán mejores, por lo menos dentro de dos años. Es decir, debemos tener dos años de ser muy cautelosos como manejamos la universidad, y sería eso, es decir, la cautela, ser muy certero en cuanto a gestionar la universidad. Rector. Sin duda, coincidente con lo que plantea Jorge, creo que se ha demostrado una gestión con otra dinámica, diferente a la que veníamos teniendo, con un mayor compromiso, no solamente con pronunciamiento, sino con compromiso, apostando a aquellos aspectos que entendemos la universidad tiene que seguir creciendo. En el aspecto académico, en la investigación, en la extensión, y todo lo que tenga que ver con la vinculación con la comunidad, en actividades concretas. O sea, lo que estamos hablando es justamente esto, de trabajar más allá de pronunciamientos, queremos trabajar y queremos apostar con quién, con los docentes, con los estudiantes, graduados, y no docentes que estén dispuestos a trabajar con la universidad. Muy bien, muchísimas gracias, entonces, por haber venido. Muy amable. Gracias. De esta manera, entonces, pasaban por nuestro estudio, Roberto Rovere, Jorge González, candidatos de la lista 1 para estas próximas elecciones rectorales 2019. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!